Este programa es un tren y lo nuestro no podía ser Votar por mí no estuvo bien y ahora tú vas a perder Ahora tú me vas a juzgar, disculpa, debo vomitar Vergüenza no tengo ni un poco, tú hubieses hecho lo mismo Voy a lograrlo, quieres depender, me inténtalo La fortuna espera, es hora de que digas adiós, adiós Esto nunca lo imaginé, no soy estrella de TV Pero ahora en la final estoy, si nos chocamos con ese árbol ¡Vas a lograrlo! Quieren detenerte intentando La fortuna te espera, que ellos le digan adiós, adiós Eres lo peor, porque me atormentas Es un juego para ti, más no para mí Voy a lograrlo, quieres detenerme, inténtalo La fortuna espera, es hora de que digas adiós, adiós Tierra 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 Tierra